Todos sin un centavo Estamos acá terminando la noche La verdad que una gira hermosa Tuvimos la suerte de encontrarlos como par de mujeres divinas Hermosas estaban desfilando No sé lo que estaba Perry, para chuparse los dedos y... Ni te imaginabas Hay cualquier lado la mejor es Perry Impresionante Con todas las fanzitas, lo comienzo a conocer cada Perry hoy La verdad Tuvimos la oportunidad de... Este tema es para loco, es para loco El genio de Whatsapp Que le viene la entrevista de todos lados Le llueve publicidad Le llueve propuestas Le llueve Tranqui, piola, le llueve Le llueve como una iguana Le llueve como una iguana Le llueve como una iguana Loco disfruta Loco está rodeado por las mejores minas Escuchen, háganle caso Es el papi, el grupo de Casiahue Yo con los personas Viste con la que estaba conmigo La mina era divina No 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 Gracias.